Tyler también es bien conocido como el nombre de Tai. Tai es una bloguera personal, una estrella de Instagram, una estrella de las redes sociales y la belleza de OnlyFans de los Estados Unidos. Es conocida por publicar varios contenidos y mostrar su figura en la plataforma de redes sociales Instagram, donde consiguió una gran cantidad de seguidores y se estableció como modelo. Tai ha trabajado duro en su industria a pesar de tener experiencia en películas pornográficas, ganando reconocimiento por sus curvas seductoras, físico fantástico y sentido único del estilo, y es bastante imaginativa. Tai también vende y compra productos de joyería y tiene una tienda en línea. Rutinariamente publica videos de ella misma modelando y vistiéndose en bikini para entretener a sus fans. Tai también es el embajador de Sinceresalí Boutique. Tiene un cuerpo pequeño y atractivo que es ideal para posar. Sin embargo, miles de seguidores la siguen en las plataformas de redes sociales, incluidas Twitter, Instagram y OnlyFans. En sus cuentas de redes sociales, frecuentemente publica fotografías de sí misma luciendo sexy. Varias personas también disfrutan de sus videos e imágenes. En 2023, tendrá un valor de 800 mil pesos. Tai nombre real Heller. Famoso como Tai. Género femenino. Tai cumpleaños 23 de abril. Lugar de nacimiento Estados Unidos. Tai edad 28. Zodíaco Tauro. Valor neto dólar 800K. Fuente principal de ingresos modelo OnlyFans. Embajador de marca e influyente en las redes sociales. Su altura es de 5'5 y su peso es de 59 kilogramos. Ella tiene un cuerpo impresionante y curvilíneo. Su piel de porcelana blanca. Sus hermosos ojos azules y su cabello rubio hacen una combinación impresionante e irradian una atmósfera seductora y encantadora. Sus caderas miden 38 pulgadas. Sus senos miden 36 pulgadas y tiene una cintura de 30 pulgadas. Verdad y hechos. L. Taylor también es bien conocido como el nombre de Tai. L. Tai también vende y compra productos de joyería y tiene una tienda en línea. L. Tai es bloguera personal, estrella de Instagram, estrella de las redes sociales y belleza de OnlyFans de los Estados Unidos. L. Tai también es el embajador de Sinceresalí Boutique.